Derivado de acciones coordinadas, Fuerza Civil en conjunto con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron dos operativos simultáneos donde capturaron a cuatro presuntos integrantes de un mismo grupo delictivo en Juárez y Apodaca. Los detenidos fueron identificados como Jesús N., de 57 años, Oralia N., de 30 y Gustavo N., de 32, además de Moisés N., de 26 años, a quienes se les decomisaron armas largas con cargadores abastecidos, un arma corta, celulares, diversos tipos y dosis de drogas, una báscula digital, una mochila y dinero en efectivo.